Vamos, 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 vamos. Pablo, Pablo, vamos, Ale, Ale, Ale. Atento, entrando ahí, Manuel, ahora. A ver, con cuidado, entrando ahí. Venga, muy bien, muy bien. 300 metros percibidos. Vamos. Ale, Ale. Déjate caer ahí, Sergio, eso es. Ahí, entrando ahí. Vale, muy bien. Entra adelante, Sergio. Entra adelante, Sergio. Tranquilo, Sergio. Venga, muy bien, chavales. A ver, giro a la izquierda. Con cuidado. Venga, bien, Ángel. Bien, bien, bien. Lanza, lanza. Tienes que hacer. La otra también. Sigue todo, sigue todo. Que puede. Deja de Ángel, quedarse. Venga, bien, Ángel. Bien, bien, bien. Lanza, lanza. Tienes que hacer. La otra también. Sigue todo, sigue todo. Que puede. Vamos, vamos, Ale. Vamos. Vamos. ¡Los puestos atrás, vamos! Venga, Ale. Ahí te está todo esto. Venga, 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 venga. Ale, 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 ale. Ale, venga, venga. Venga, Martín. Venga, Martín. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga, aquí ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Vamos, vamos. ¡Dale, Manola, Juan, muestro. Vamos. 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 Vamos.